No, no, es el sábado que ella decide no hacerlo. Tanto el productor como Fede empezaron a tirar algunos nombres. Cuando vos, en esa tarde, en ese día, empezás a llamar a algunas actrices para que les gustaba, para encargar este proyecto, y no podían porque tenían la agenda, decidieron que entonces esto no iba a funcionar. Ah, ¿por qué no nos llamaron a Flor? Ah, lo dijiste, perdón. No, 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 todo bien. Por eso se termina y ahí el productor decide que no aguanto. Porque el hijo Paul es chiquito todavía para hacer el papel. No, pero acá se dijo de Fede, madre de Fede. O sea, de Fede me muero. No, no. Hace de Fede, dijiste. No, no, de Fede. Para que ellos no se queden sin trabajo. No, no, la obra ya está. Pero no da para madre de Fede. Bueno, pero se puede caracterizar el teatro. No es creíble, no es creíble. Tipo de vieja como hizo Morio, ¿no? No sé si de... No, pero se puede caracterizar, está bueno. Tienen la misma edad, Fede y Flor. No, no tienen la misma edad. Chicos, ahí, 3, 4 años de febrero. ¿Qué edad tiene Fede? Fede tiene 33 años. Y Carmen y Flor. Sí, no, Flor debe tener 43, tiene más. Tiene un poco más. ¿35 tiene Flor? No. No, ya pasó los 40, Flor, ¿no? Decime que sí. Flor tiene mi edad, tiene de tener... Y 44, 45. Bueno, pero se puede caracterizar el teatro esto. No, tanto no, tanto no. Se caracteriza. ¿Cuántos años tiene Flor de la B? Eso no lo sabemos. A Wiki. Si la conocemos desde que apareció. Y Wikipedia debe decir eso, 43. Wiki. Capaz que dice mente. No, aquí 43. Todos van para atrás. Sería divertido. Pampita va a tener 35 un día. Están todos para atrás. 46 años. 46. 46. Es más grande que yo todavía. Ah, mirá. Para eso, no es que están ahí. Pero sería divertido porque son amigos. Se mantiene bastante bien. Sí. Sí. Son amigos y ahí, bueno, pueden... Qué sé yo. Me parece que... El chico se levantó. No sé por qué le critica a los fichos. Fede 32. ¿Qué? Fede tiene 32. Está hecho pelota. Está medio de madre de Fede. Está defenestrada. 32. ¿Querés que te diga más edades de alguien? Parece el padre de Flor de la B. No. Te diga más edades de otros así de ahí. Mucha noche. No, no, bueno. Podemos ser un rato más. Es la pileta calentita. 32. Estuvo enfermo. ¿Laurita Fernández? Búscame a Laurita Fernández. Vamos a buscar las edades. 32, 33. Para mí menos, 31. 30 años. 30. Parece más también. Tiene 30, pero cumple... Vos no la critica porque tu amiga no parece 30. No, no, no. Lo quería decir que fue un poco más grande. Chicos, no parece 30. Me parece que en diciembre cumple 31. El 18 de diciembre nació de 1990. 28, 29. Vos metés a la China en todos lados. No, bueno, porque viste que... La China no parece 28 años, 29. ¿De cuánto parece? 30 y pico. Sí, parece bastante. Me parece de 20 y pico la China. Yo no sé si es porque vivió tanta cosa o... A mí me parece más chica. No. La China tiene 29 desde el 9 de marzo de 1999. No, parece mucho más. 9 de marzo. La verdad...